Buenas familia, hoy te voy a enseñar cómo hago yo unos deliciosos repápalos de bacalao extremeños muy fáciles de hacer y muy, muy rápidos así que sin más, vamos al lío con la receta que empezamos Lo primero que vamos a hacer, yo he comprado este bacalao al punto de sal que ya viene congelado, son 400 gramos y la noche de antes lo he dejado descongelar dentro del frigorífico ponemos abundante agua en una ollita y cuando comience a burbujear, vamos a poner nuestros lomos de bacalao y los vamos a dejar ahí durante 2 minutos para darle un escaldado a los 2 minutos vamos a apagar nuestro fuego y vamos a retirar nuestro bacalao a un plato para que enfríe un poquito antes de desmenuzarlo cuando haya enfriado un poco y con cuidado de no quemaros vamos a ir retirándole todas las espinas y la piel a nuestro bacalao mejor que lo hagáis con las manos bien limpitas así cuando tengamos el bacalao limpio, lo reservamos y en un bol vamos a cascar 2 huevos grandes los vamos a batir con una pizquita de sal muy poquita porque el bacalao, aunque está en su punto de sal, lleva sal batimos muy bien hasta que espuguen y vamos a incorporarle 2 o 3 dientes de ajo dependiendo del tamaño bien picaditos o bien con el prensaajos y un poquito de perejil que ya tengo bien lavadito y podemos cortar o bien a cuchillo o bien así como hace mi abuela con unas tijerillas, vamos a ir cortando muy bien nuestro perejil y ahora ya vamos a incorporar nuestro bacalao así con el tenedor lo aplastáis un poquito y lo vais desmenuzando un poquito más incorporamos todo mezclamos todo un poco tanto el ajo como el perejil es un poquito a gusto si os gusta con más ajo le ponéis más igual que el perejil ya habéis visto que son 2 o 3 ramitas y ahora ya vamos a ir incorporando el pan rallado que tengo por aquí y lo vamos a hacer a cucharadas poco a poco porque el pan rallado también depende de la humedad que tenga os va a absorber más líquido o menos así que lo dejo por aquí cerquita y vamos mezclando cucharada a cucharada vamos a poner la segunda y mezclamos bueno pues mirad como queda la masa con 4 cucharadas de pan rallado y 3 huevos he agregado un huevo más que pensé que se estaba grabando y no se estaba grabando así que ahora lleva 3 huevos la masa ¿de acuerdo? y le vamos a poner una cucharadita de levadura química así rasa una cucharadita como 3 o 4 gramos mezclamos todo muy bien así que resumo aunque os lo voy a dejar apuntadita lo que le he puesto le he puesto 3 huevos el bacalao desmigado perejil 3 dientes de ajo que no eran muy grandes podéis poner 2 si son más grandes una pizquita de sal y 4 cucharadas soperas de pan rallado y ahora la cucharadita de levadura química lo vamos a dejar reposar ahí un momentito tapado y vamos a poner en una sartén abundante aceite de girasol o de oliva suave también podéis utilizar para que nuestros repapalos floten cuando ya tengamos el aceite caliente mirad metemos una brocheta o el palo de una cuchara de madera y enseguida burbujea y si no probáis con un poquito de masa tengo por aquí la masa la movemos un poquito más así y retiramos el tenedor esta receta se ha hecho siempre para aprovechar el pan duro que quedaba en las casas y ahora lo colocamos aquí muy cerquita voy a poner así un poquito para que veáis que lo coloco aquí muy cerquita y con 2 cucharas las vamos a mojar un poquito en el aceite esto va a hacer que no se nos pegue tanto la masa y vamos a ir tomando porciones de la masa dependiendo de lo grande que las queráis de lo grande que queráis los repapalos y las vamos poniendo ya en nuestro aceite así ¿veis? como veis tienen mucha cantidad de bacalao y salen riquísimos ahí veis que ya empiezo a dorar estos mirad de ese se ha dado la vuelta sola solo perdón y este le vamos a ayudar un poquito mira como huelen ya vamos a ir haciéndonos muy bien todos el aceite lo tengo a una temperatura media un poquito alta mi vitro tiene del 1 al 3 lo tengo al 2 tampoco muy muy fuerte para que se vayan cocinando muy bien por dentro no se nos queden crudos y cuando ya los tengamos bien doraditos por todos lados los vamos a retirar a la bandeja o al plato a lo que tengáis con papel absorbente para retirar el exceso de aceite vais a ver que es una receta muy sencilla que se tarda nada minutos en hacer la masa y nada en tenerlos hechos completamente bueno pues lo dejamos aquí a un ladito y ahora ya lo que vamos a ir haciendo es exactamente lo mismo vamos a poner más repápalos hasta terminar con toda la masa y con estas cantidades ya así de grandes te van a salir 17 repápalos estos repápalos te los puedes comer así tal cual en un aperitivo con una cervecita un chato de vino o un refresco como hago yo que no tomo alcohol o bien los puedes poner en un buen potaje de vigilia o en un escabeche porque quedas realmente delicioso mira la miga tan maravillosa que tienen estos repápalos con mucho mucho bacalao y se hacen en pocos minutos así que espero que te haya gustado la receta de hoy que la hagas déjame un comentario y nos vemos como siempre en la próxima receta fácil y deliciosa como esta que se hagan un poco más te voy a ver a mí